Acá estamos en Bariloche, el operativo de 20, Gendarmería Nacional de 20 Bariloche comenzó. Hoy fue realmente un día de estrés, así que bueno, nos estamos relajando un poco, haciendo un poco acá de hidromasaje. Porque esto realmente es estresante, no es fácil venir a esta clase de operativo así medio de mucha labor, de mucho compromiso, entrega para el país, o sea, bueno, viste, o sea, esto era así. Así que estamos muy estresados. Estamos muy estresados, también uno se tiene que preparar por si nos mandan a otra misión, a buscar un submarino o algo así, entonces, bueno, preparándonos no, preparándonos no realmente. Estamos muy estresados, también uno se tiene que preparar por si nos mandan a otra misión, a buscar un submarino o algo así, entonces, bueno, preparándonos no, preparándonos no realmente. para esto que es cumplir únicamente con el deber un abrazo para todo el resto de mis compañeros también desestresándose un poco acá luchando y trabajando chao chao, nos vemos un paisaje realmente y viable esta es la casita donde estamos viviendo chao chao